¡Loco! ¡Loco! ¿Tú estás viendo anime? ¿O tú estabas? ¡Anime! Y si digo que sí, ¿qué? Pues la mentira ¡Hetor! 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 Estoy haciendo un en vivo ¡Hetor! 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 ¡Hetor mamaco! ¡Hetor! ¡Hetor! Estoy haciendo un en vivo ¡Hetor! 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 ¡Nad regresso! ¡Nad regresso! Dale Pero no sabes que es tu novio Súbelo Dale Súbelo Ahora tu abuela viene y dice que no está viendo No 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 Esto lo es super pedófilo Que te hace Mamá ¡Ahhh! ¡No! 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 LORRIMA, WOOOOO Maldita sea MALDETA EL BAILE DEL PERRITO CALLO CALLATE HETOR WOOOOO Ja ja Y LO TENGO EN YOUTUO En el planterza de la jala En mi vida va arrancala Pues lava el начал MALDITA ¡Perdoooooo! ¡No! 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 ¡Ah! El baile del perrito Y aquí hay mucha gente que sabe en el bochinch, eh Yo tampoco juego, brother Yo pa... yo tampoco juego, brother ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahí viene ésta! ¡Ahí viene ésta! ¡Ahí viene ésta! Sabes, pero si ya yo le he escuchado Escucha No juga, bro, Bow, Bow Tiene las tres enteras pegas Sólo moederlo con mogaria Tiene servicio conteniente que es la tarea Less! No me no te ha macam No se la... ¡Ah! No se la rea Solo me digos ni la métes Hasta que el lebro los galea Paga pa´ la puerta Cabrón nos da arqueta Cabrón nos la acepta Y menos en ésta ¡ALTOR! quita eso que va a poner el himno el himno nacional como como militar verdad como militar dale pero yo no sé qué estamos Dile que yo pensé tu pose favorita Ya no me enojo contigo, solo observo y pienso, me decepciono